Música Una jornada de trabajo como lo hacemos todos los días y bueno y con todo el equipo viendo como está la gente viendo como progresan, viendo las acciones que se están llevando adelante en este barrio estos son lugares en los cuales ustedes ven que hay módulos habitacionales que ya se vienen eliminando las letrinas, que se generan mejores condiciones de vida esto era un asentamiento y hoy ya está urbanizado ya se han entregado las escrituras también acá ya la gente es dueña de su terreno y bueno y a partir de ahora pueden seguir avanzando Estamos muy contentos hoy de estar en este barrio acompañándolo al gobernador Juan Manzur en estas visitas de obra estos módulos que tienen un avance físico importante son módulos habitacionales que muy pronto van a estar para habilitar y que estas familias puedan utilizarlos, ellos, sus hijos y también sus nietos y toda su familia porque al tener las escrituras no hay duda que ladrillitos que se le pongan son ladrillos de por vida para toda la familia La edificación cuesta mucho y que alguien venga y nos diga bueno van a tener una habitación digna, un baño digno es bastante, muy muy bueno, avanzamos un montón ya mi módulo está terminado, él vino en junio pues fíjate que pasó casi, no pasó un mes y ya está él de vuelta preocupándose por la gente eso es un orgullo para nosotros La familia y toda la zona de acá del barrio Nueva Esperanza muy contento porque en muy poco tiempo ha podido crecer mucho gracias al trabajo de todos los dirigentes que ponen el corazón y ponen el sacrificio para que junto con los vecinos puedan estar mejor Se ha trabajado muchísimo con la gente del sector y con el gobierno de la provincia y eso genera un sentimiento diferente, no solamente sobre la casa propia sino también de mejoramiento del entorno así que acá hay gente muy entusiasta que realmente quiere progresar y que busca la ayuda del gobierno de la provincia y es por eso que hemos venido hoy a visitarlos